A continuación en Hashtag Casa de los Sueños. ¡Casa de los Sueños! Hola, chicas. Hola, Ken. Hola. Todo listo. ¿Para qué es este pastel? Las sirenas nos desafiaron a ver qué podíamos hacer para llevar más magia, arcoiris y luz a todos nuestros amigos. Y lo lograron. Este pastel se ve muy lindo. Me pregunto qué más podemos convertir en un desafío arcoiris. Siento que podemos hacer más. Llevemos esto a la sala de inspiración. Quizá eso nos dé una idea o dos. Sí. Sí. ¡Guau! ¡Sí! ¡Qué maravilloso baile! Fue genial. Gracias, Barbie. Es algo que hemos estado practicando para difundir alegría y risa entre nuestros amigos. ¿Creen que podamos aprendérnoslo en los próximos 10 segundos? No. No creo que sea así de sencillo, pero podemos intentarlo. Oigan, se me ocurrió algo. Podemos hacer que parezca que todos nos sabemos el baile. Dime más. Bueno, ¿recuerdan el baile con la pantalla dividida? Eso es lo que vamos a hacer, pero con un arcoiris. Creanme, parece difícil, pero con un poco de esfuerzo y mucho trabajo en equipo, podemos lograrlo. ¡Sí! ¿Quién? ¿Qué pasa, Barbie? ¿Listo para bailar? Siempre. ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Terminé! ¿Están todos listos para ver el resultado final? ¡Sí! ¡Por supuesto! Vamos a verlo. ¡Listo! ¡Sí! Eso fue muy divertido Otro desafío de arcoiris creado para difundir más alegría y positividad Y todos pudimos mostrar nuestros talentos únicos en la pista de baile Buen trabajo, fantástico Acabo de recibir un mensaje de las sirenas Hola, arroba Barbie Te desafiamos a hacer un colorido baile acuático como el que hicimos con nuestras mascotas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fantástico! No puedo esperar a que hagamos este desafío ¡Sí! Ahora digan paz si quieren un trozo de pastel ¡Paz! ¡Y pastel!